Hola, soy Fa y hoy vamos a hablar de este librazo, pero librazo que tenía en mi librero por mucho tiempo y nada más no me animaba, pero gracias al video que grabé con Marian de libros de miedo que te dejaran dormir me animé y es el libro del cementerio de Neil Gaiman. ¡Holy shit! Me ha pasado varias veces, pero con pocas, muy muy poquitas, como este de decir estaba ahí en el librero porque dije, realmente lo quiero leer, suena muy bello a mucha gente le gusta y es muy aclamado, entonces lo voy a comprar pero como ya lo hemos discutido, yo soy la gallina humana, entonces yo como que lo veía ahí y decía, ándale, sí, bueno más bien, veía esto y yo decía, ok, sí, este es el momento y luego veía la portada con la cara del niño en la lápida, yo así como, mmm, better not batallé en llegar a él, pero una vez que llegué, Demson, estoy muy contenta se convirtió en uno de mis libros favoritos, definitivamente en mi favorito de Neil Gaiman que mucha gente lo dice, entonces eso ya te da buena espina. Neil Gaiman no es un hombre raro o así, más bien que es muy excéntrico entonces la historia de este libro, el libro del cementerio, nace que un día estaba viendo a su hijo jugar con las lápidas de un cementerio que estaban ahí, chilling y a él como que se le vino la idea de, ¿qué hubiera pasado si Mowgli en vez de haber crecido en la selva, hubiera crecido en un cementerio? Es bastante, la palabra que usó Marianne en el otro video que hicimos es hostil y sí, tiene un inicio muy hostil y toda la línea que va siguiendo es bastante hostil pero es una conversación muy extraña que solo autores como Gaiman logran con tintes medios perturbadores pero a pesar de todo esto es un libro muy, digamos, encantador y es una historia muy carismática por así ponerlo y les agarras mucho cariño a todos los personajes y a la historia como tal y es esas historias que no quieres tampoco que termine o sea, si quieres saber qué sucede y quieres tener el sentimiento que todo estará bien yo en lo personal me gustaría solo decirles eso pero para contarles un poquito más de la historia se trata de Bud, que viene de Nobody ¿Estás comiendo? Si, ¿verdad, traigo? Entonces el libro se trata de este niño, el Mowgli del cementerio que se llama Bud, que viene de Nobody En sí la historia de él sí empieza súper hostil porque matan a su familia y él queda solito entonces son dos fantasmas que nunca tuvieron hijos que vivieron hace muchísimos años que deciden protegerlo y adoptarlo y el cementerio tiene una corte, por así decirlo es un cementerio que ya es como parque histórico ya no, tiene muchos años que no se sepulta gente ahí esta corte discuten todo pero total, deciden acceder que sí, que Bud puede vivir ahí y puede crecer ahí y estos van a ser sus nuevos padres y le conceden ciertas cositas como el don del cementerio el don del cementerio es que él puede hacer todo lo que hacen los fantasmas puede ver a los fantasmas los fantasmas lo pueden tocar puede hacerse invisible para ocultarse si él está dentro del cementerio él está a salvo y ese es el detalle que él tiene que estar a salvo porque tiene su guardián que él sí puede salir al mundo él sale, le trae comida y él sí le explica cosas del mundo real que sí está pasando porque los fantasmas donde son sepultados los cuerpos solo ahí pueden vivir entonces estos son fantasmas que vivieron hace muchísimos años y que no conocen a ninguna otra persona no a veces hace mucho tiempo entonces hablan hasta raro y es muy importante que Bud se quede en el cementerio que no salga porque la razón y el motivo que persiguió a su familia sigue afuera y lo está buscando entonces uy, me pongo así como uff, soy intenso y la verdad sí o sea, es que el libro comienza bastante hostil y tiene estos tonos que dices tú cuando te acuerdas de todo eso dices Demson o sea, realmente la historia es muy bella de todo lo que Bud va viviendo pero las razones que lo llevaron a eso sí te quita el sueño o por lo menos para mí se me parece terrible y eso es muy interesante de la historia que no temes yo que le temo a todo no temía y no me preocupaban los fantasmas o estas criaturas sino los humanos ya que estamos como tocando estas cosas de que más que todos los muertos o los no muertos que me preocupan me preocupan los humanos y me quitan el sueño los humanos este libro me trajo mucha tranquilidad gracias a sus personajes yo esto no es algo que diría normalmente así como así pero me traía tranquilidad ver los fantasmas escuchar los fantasmas ya les digo las criaturas sobrenaturales que lo que escuchaba y lo que leía yo de los humanos lo cual a mí en mi vida me trae tranquilidad decir efectivamente los vivos son los que les deberíamos tener más pendiente más que otras cosas hay algo súper chido que me gustó mucho en el libro que están estas criaturas que son los ghouls g-h-o-u-l y que se traducen a demonios ¿cómo le dicen? necrófagos necrófagos yo me imagino la verdad desconozco mucho el tema por favor si ustedes lo saben me pueden decir de dónde provienen estas criaturas pero que según esto están como ahí en los cementerios y ahí como que molestando y tal y como que en esta historia ellos son y conocen y abren las puertas al submundo por así decirlo y lo que me pareció súper interesante y me gustó mucho es que una vez que estás en ese mundo y vas viendo estos a los ghouls estos demonios y tal que demonios suenan muy gacho pero como espíritus no, no, no estos sí son sí son gachos sí los ves y vas conociendo y resulta que uno era un príncipe y el otro es Victor Hugo y eso me pareció súper chido que eran que son personas que deciden transformarse una vez que mueren decidieron transformarse eso me pareció muy chido pero sí el capítulo como sobre ellos me atormentaba mucho y ya lo quería terminar solo para que ya sentirme bien y sobre los capítulos algo muy padre es que son capítulos sí tienen un cacho pero lo que me gusta es que cada capítulo estás viendo a Vod en una edad diferente arranca el libro y es un bebé y después lo ves como a los 5 años y después lo ves como a los 7 después a los 11 y me gusta mucho eso que era como que te habías perdido por así decirlo un parro de años mi capítulo favorito es el del Macabre que si ustedes lo han leído saben perfectamente cuál es que no les quiero decir nada de eso pero lo disfruté muchísimo tiene unas líneas muy fuertes que yo lo leía en aviones y yo estaba chille y chille y chille al final de ese capítulo con una conversación que tiene Vod con The Great Lady es que vuelvo al punto que decías Librazo es muy bello Neil Gaiman tiene esta manera de jugar como con lo tenebroso y un poco lo macabro pero encontrar como estos puntos humanos y tiernos y hacerte que te importen y era algo que me decía Marian en el video que grabamos que decía es que no te importa que si son vampiros que si son fantasmas te importan los personajes y ese es un rollo de escritura buena realmente que toda esta historia no recae en que en todos estos aspectos sobrenaturales realmente lo importante es la historia que vas leyendo sobre los personajes y como la relación entre los personajes es muy bello la verdad se los recomiendo muchísimo porque quiero que todo el mundo lo lea y creo que cualquier persona que lo ha leído se siente así si creo que eso es todo lo que iba a decir no quiero decirles estoy viendo como mis apuntes y tal no quiero decirles mucho de el libro porque es de esos libros que yo entré sabiendo esto que les digo no de como sucedía de que que onda con los papás y tal sino que era el libro de la selva en un cementerio y a mí como que de todas formas yo sentía entonces por eso les cuento yo un poquito más de la historia pero espero que les guste muchísimo y por favor leanlo la portada es preciosa esta portada que creo que es la edición que sacaron ya adulta por así decirlo una portada adulta porque salió la primera como con dibujos y tal porque tiene ilustraciones ilustraciones muy bonitas son cosas como muy bellas esta edición específicamente es como el paperback que compré en target o así me costó 7.99 7 dólares con 99 centavos y me gusta muchísimo es muy bella fue muy cómoda de leer aparte entonces díganme cuál es su personaje favorito el mío es Silas como se lo podrán imaginar creo que la mayoría de las personas nos encanta Silas sobre esta historia y el cine o las películas o tal supuestamente había como un rumor que iban a hacer una película hacía un tiempo y después como que eso se cayó un poco flojo y después hay una horita que a lo mejor se hace una serie animada lo cual sería muy bello también a mí me encantaría que Netflix lo agarrara y me lo hiciera una serie de 6 episodios y listo me encantaría incluso tengo como casting en mi mente de que me encantaría ¿cómo se llama este hombre? Arian Brody ¿el del pianista? ¿si es Arian? Adrian Adrian Brody Adrian Brody me encantaría verlo de Silas porque es así lo que me imagino la neta ¿quién sabe qué pase? es un libro que mucha gente ama es un libro que está en el corazón de muchas personas entonces eso también le pone como una presión encima pero ahora que por ejemplo con American Gods también de Neil Gaiman que están sacando la serie con Stars me hace tener como más fe de que puede ser un rollo así ojalá y si no esta serie animada que quieren como hacer también sería linda pero me gustaría más como un rollo con esos ton tintes oscuros y tal que vimos de que en una serie meto desafortunados o cosas así y pues ya eso es todo gracias por ver el video lean el libro del cementerio por favor confían en mi si le tienen miedo a todo confían en mi yo también le tengo miedo a todo y es precioso y nos vemos en el siguiente video bye los fantasmas o estas criaturas sino los humanos hey eres un hijo volvió por él volvió por él no le voy a dar snacks para ver si te calmas te vas a quedar comiendo aquí me vas a dejar grabar mira 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 no ¡Gracias!